Me gusta la cerveza, no lo voy a negar Tener muchas mujeres me gusta mucho más Que linda muchachita la que yo estoy mirando Son de esas rancheritas las que he andado buscando Las estrellas del cielo no las puedo alcanzar Pero esa boca tuya la tengo que besar Paloma, palomita, me lleva este recado Dile a esa muchachita que estoy enamorado Alegre y mujeriego me dicen donde quiera Hay que gozar la vida antes de que uno muera Alegre y mujeriego me dicen donde quiera Hay que gozar la vida antes de que uno muera Tan solo con mirarte ya siento que te quiero Vámonos a pasear que aquí tengo dinero Que lindo cuerpo tienes, hermosa muchachita Aquí estoy para darte lo que tú necesitas Con vino y con cerveza me voy a amanecer Ya te tengo en mi lista y tienes que caer Si alguno se molesta por lo que yo les digo Si se cree un hombrecito que venga aquí contigo Alegre y mujeriego me dicen donde quiera Hay que gozar la vida antes de que uno muera Alegre y mujeriego me dicen donde quiera Hay que gozar la vida antes de que uno muera Hay que gozar la vida antes de que uno muera Hay que gozar la vida antes de que uno muera